en la zona del Plan 3000. La policía investiga este hecho. La policía de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y sus diferentes grupos de inteligencia se encuentran movilizados para dar con el conductor de un vehículo negro, quien el día sábado 15 de abril interceptó a una menor de 15 años, a quien dopó y procedió a abusarla sexualmente. La menor al terminar sus clases sale del colegio y la misma al momento de dirigirse a su domicilio es interceptada por un vehículo negro en el cual estaba un sujeto que aparentemente habría procedido a taparle la boca y los ojos y la traslada hasta un lugar que ella desconoce para proceder supuestamente a abusar de ella. La misma manifiesta en su declaración de que habría perdido el conocimiento y que en horas de la noche habría sido auxiliada por vecinos del lugar que la encontraron y la auxiliaron llevándola hasta su domicilio, hecho por el cual la madre de la misma formaliza denuncia y es de conocimiento de la FLCB que está llevando el caso y se encuentra en etapa de investigación. Se está buscando el vehículo que se tiene algunas referencias del mismo para poder obtener buenos resultados.